Pudo haberle pedido un poquito más, así fue que conseguimos a papá Porque papá, en ese momento lo que atinó a decir fue lo siguiente Por eso escribió un caballero, dice Pero mire, caballero, el tipo ya estaba haciendo el cheque, ¿no? Y en vez de decirle el nombre, papá le dice Pero usted, disculpe, ¿lo va a quedar con ese radio reproductor? Con ese... Porque eso tiene otro apreso, mire Este es un radio reproductor que pusieron los muchachos, es más caro Antes uno cambiaba los radio reproductores, no USB y tal Y el tipo le dice, no señor, no voy a pagarle ni un bolivar más Usted me saca el radio, pone el original y no me llevo el carro Así fue que vimos a papá desarmando eso, papá era sastre Desarmando esa cosa pelea, ¿dónde está el radio viejo? ¿Dónde está el radio viejo? Nadie lo consigue Y lo veo, papá, y vengo mi hermano y yo, ¿cómo vendiste el carro? Porque si lo veo de tan mal humor Y me responde algo así, bueno, ¿qué te pasa? Y dice, no, es estúpido, ¿pero por qué? ¿a cómo lo vendiste? Y dice, que le vendió 2 millones y 500 Y dice, no, lo vendía a 3 millones Pero y entonces, amargado estaba papá Y dice, es que le pudo haber sacado mucho más Y eso me tiene un poco envenenado Y esos son criterios que medio broma, eh Medio en serio Como esta mañana, pues Que yo insisto Que esta mañana Usted lo pudo haber jugado como le dé la gana Le dio la gana jugarlo como lo jugó Pero se pudo haber jugado de otra manera Igual algo de la risa Usted pudo haber cumplido, pudo lo haber cumplido Pudo haber pensado en largo plazo o no Cada quien aquí lo hizo como mejor me pareció Que es más difícil a veces puede ser Por eso vamos a hablar un poco de... Y hay otros criterios Como estos que dicen Bueno, me fue bien porque No me moví en peligro Mi política de precios Era una política de precios bajos 10 Comenzamos el mes 1 con 10 En el segundo mes me basaron 20 Nosotros hicimos 10 Después también Después hicimos un análisis Y concluimos que la mejor jugada era 10 Y por eso que me fue bien Porque la línea fue cumplida exactamente Y eso a mi no me dice sino eso Yo no sé si eso me favorece del todo O si no De hecho la flexibilidad es una buena cosa Para los buenos negociadores Pónganse a ver Los mejores negociadores son más flexibles Que rígidos Los resonantes Se manden Son tipos más flexibles que rígidos Mahatma Gandhi Bill Gates Más flexibles que rígidos A la hora de negociar Otro que dice Nos pusimos de acuerdo Desde ya le decimos Que este no es un modelo Lo que van a ver ahora No es un modelo Para llegar a acuerdos Esto es un modelo Para que usted salga bien Para resolver necesidades A veces yo salgo bien No acordando nada Y el modelo también le va a servir para eso No es para llegar a un acuerdo Acuerdos hubo No fue por falta de acuerdos Los de esta mañana Hubo acuerdos Algunos ni se entendieron Pero hubo acuerdos Otros se dieron la mano Y no se han olvidado